¿Qué tal amigos? Con ustedes una vez más, Brian Ramírez y en el siguiente video continuaremos con nuestra serie sobre pistolas traumáticas. El día de hoy les traigo una nueva edición. Como venimos todos acá del Club Diamantipo Desierto, les quiero mostrar esta referencia, la cual es una pistola ATSA 9mm color desierto. Como ustedes pueden ver es una edición especial, la cual viene pixelada y el día de hoy la vamos a probar acá en nuestro campo de tiro. Entonces esta pistola tiene una capacidad para 15 disparos, es una excelente referencia, la tenemos en tres tonos disponibles, los cuales son tres modelos especiales, tres modelos camuflados. Entonces el día de hoy la vamos a probar acá en nuestro campo de tiro, vamos a realizar una prueba de precisión a ver qué tan precisa es esta pistola. Entonces aprovechamos que ya estamos acá, tenemos nuestra protección visual, nuestra protección auditiva y vamos a realizar entonces la prueba. Quiero mostrarles a ustedes que monta igual un arma real, ¿sí? Tiene sus ranuritas en la parte de acá donde yo la estoy agarrando para que ustedes la puedan montar bien fácilmente. Entonces montamos el arma, queda lista para disparar, ¿sí? Enrazamos las miras. Bueno señores, siete disparos de siete posibles. Bien amigos, entonces excelente referencia, funcionó súper bien, hicimos siete disparos de siete posibles. Vamos a ver qué fue lo que causamos, qué efectividad tuvimos, pues fue una prueba de precisión. Quiero ver el agrupamiento que dicen, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, prácticamente en el mismo ángulo. Es una pistola que tiene una excelente agrupación, ¿sí? Obtuvimos un excelente resultado. Es una pistola muy precisa, la cual ustedes van a encontrar con todos sus documentos, lo que es su carnet de club deportivo, carnet de transporte, manifiesto de importación, factura de compra. Van a poder venir a disfrutar de estos servicios, estar en nuestros campos de tiro y van a poder venir acá con todos sus familiares, a que ellos también vivan su experiencia. Entonces amigos, ya saben, una vez más con ustedes, Brian Ramírez, los esperamos en un nuevo video y estamos viéndonos pronto. Chao, chao.